a las chicas de esclavas, a las esclavas sexuales, separándose del grupo entonces Patrick, solamente Patrick se va por lo subterráneo de ese mercado de esclavos sexual y mata a todos, a todos los personajes que es raro que sean latinos, justo son latinos y los mata salvando a la chica que estaba siendo vendida como esclava sexual y también a su grupo de compañías, a sus colegas que le estaban acompañando entonces justo cuando ellos ya se están debatiendo para irse ellos se están debatiendo porque ya estaba tarde, ya sabían que iban a que mamajatan Patrick no venía y le estaban hablando mejor, estaban decidiendo para dejarlo y seguir con sus vidas y eso es otra de mis partes favoritas en donde Virgo les dice a ellos y que mal agradecidos son, van a dejar al hombre que les dio la cura porque les había dado la cura a todos que les dio la cura, que les salvó de muchas ocasiones en donde iban a morir que dio su vida prácticamente para salvarlo y ahora están planeando en dejarlo y pucha, ahí te das cuenta y reflexionas, ¿no? en cómo es la gente de Malarese en ese rato y justo que te cuento que aparece Patrick con toda la chica salvada y sus colegas en ese rato entonces todo nuestro grupete de personajes ya se van combinando está Virgo, Patrick, la chica, la hija de Cantor que era el esclavo sexual con sus compañeras que eran como 10 ese rato y los demás personajes ya estaban todos en un grupo reunidos estaban todos en un grupo reunidos pero ¿qué pasa? que ese rato justo viene no el coronel Zawawa, ya no aparecía, aparece entonces pero vienen sus militares los militares, los policías en cuenta todo ese grupo reunidos y pasan de la manera más campante por el SI-1 creo que se llama, los carros blindados que tienen como rampa en medio para poder volar para poder volar todos los obstáculos de su camino así llegaron a nuestros personajes, a nuestros sobrevivientes y los sometieron a todos quitándole la vacuna de las manos de su poder golpeándolos y dejándose en vehículo y así se van no les hacen daño solamente los someten y les quitan la vacuna y se van que es diferente que debieron hacer eso en un primer momento y así se evitaban toda esta historia y en eso viene también otro personaje curioso del cual ni siquiera me fuese a dibujarlo porque creo que ni vale la pena a mi parecer que es el monje que había contactado con el papá Patel y le había advertido de los nueve mundos pero así aparece él a nada todo asustado, apurado como si lo hubieran llamado y le hubieran llegado tarde a una fiesta y entonces se reúne con ellos y entonces es cuando él se queda triste porque ya le habían quitado la medicina y ya no tenía más para su esposa entonces es en ese momento en donde un bus amarillo escolar con un chofer loco y muchos escolares atrás viene, se estaciona delante de ellos con la intención de salvarlos abre la puerta y es David Cantor el conocido de él que les quería recoger a voluntad propia a voluntad incondicional recoger y salvarlos y se da cuenta de que que su hija de cantor estaba ahí se la reconoce y se da un fuerte abrazo de familia entonces la hija le dice al cantor de que este hombre la había salvado a ella y él va y lo reconoce oh mira compañero él lo reconoce mira que te ha salvado a mi hija que te agradezco mucho y él estaba triste ojalá que que bueno que haya salvado a tu hija al menos tú tienes esperanza yo no tengo esperanza le dice Patrick a David Cantor yo no tengo esperanza porque ya me quitaron la medicina lo único que le podía otorgar después de mi hija para que no muera entonces David Cantor se queda sorprendido dice cómo así la medicina podía ayudar a tus hijos y él le dice es que ellos están en tal lugar y y este podía ayudarlo con la medicina para que no se contagien con la peste de ese momento y entonces acá viene viene la revelación más revelación de todas las revelaciones cuando se sientan los dos a hablar y conversar como él conocía parte de su historia le dice pero tú no tienes esposo tú no tienes hijos ellos murieron en el 11 de septiembre del 2001 en la torre gemela y él se queda con una bocota abierta de sorprendido cómo es eso posible le dice claro él le dice no tu familia murió en esa fecha por ese accidente iba volando una de esas aviones que chocó contra la torre y tú perdiste ese brazo porque porque te enteraste de que ese acontecimiento era un proyecto del gobierno para tener un pretexto y así iniciar una guerra con Vietnam y entonces tú asado porque el país al cual tuviste tu vida te quitan tu vida a la misma vez agarraste una granada querías lanzarlo así como loco y lo dispararon y te voló el brazo te voló media memoria y explican todo no wow y tú te quedas como el lector ahí sorprendido entonces ahí se da la revelación wow entonces eso es lo que pasó y entonces esa es la escena donde Cantón le revela toda la verdad a Patrick y entonces Patrick ya todo desesperado desesperado desesperanzado también se da cuenta de que la tumba que hace un rato había visto de un ángel bonito era la tumba de su hija porque ahí había sido enterrado entonces él se va corriendo a ver la tumba otra vez que había visto hace un rato Virgo Virgo va tras él Virgo va tras él y entonces todos los sobrevivientes que es acá deciden subirse al bus claro porque Virgo también les había dicho que ya entonces no se preocupen vayan y salganse entonces todos se suben y se van y se van y este los sobrevivientes todos los que están acá se van al muelle se van al muelle para ir a la costa otra vez porque ahí les esperaba un barco pero al final ven que el barco está hecho mela y el el chofer también ya se había muerto que era un Santa Claus entonces para eso llega otro personaje innecesario que era el chivolo pandillero que se había encontrado el patrio en el cementerio y le había ayudado entonces él se une al grupete acá me parece algo necesario y acá pasa también otro acontecimiento importante porque ya todos estaban en la costa esperando ser salvados por un milagro porque llegaban a la costa sí pero qué más se iba a hacer ya no podían hacer nada más y más cuando había una nave que giraba por los alrededores y mataba toda toda cosa viva que se movía por ahí entonces ellos pensando a a Paolo ¿Paola? sí Paolo este Paolo este recibe un aire de fe en donde contagiado por la sabiduría religiosa que tenía Virgo Virgo en todo en toda la historia que les había hablado de Moisés él pretendió ir al agua para abrir los mares ¿no? entonces se le fue se le resbala y no puede abrir los mares a lo cual la asesina Sheridan se ríe a verdad me había olvidado mencionarla ella se había unido a a ella ya vamos a suponer que ella es la asesina es la asesina porque justo se encuentran justo se encuentran con el personaje de acá que ya había muerto por la peste habían ido cuando los soldados lo se metieron a ella le quitaron la vacuna los soldados la dejaron a ella porque ella había muerto así que no podían subir a su a su tripulación no los podían subir a su tripulación así que ella se queda con ellos entonces volviendo a la escena de Muelle que él por un acto de fe se había metido al agua para poder separar los mares y no pudo ella se ríe ¿no? con la ilogicidad del asunto entonces el monje innecesario le dice que tenía que tener un sacrificio le da a entender un sacrificio para eso que también me olvidé contarle el hijo de de Francisca ya había nacido era un recién nacido que había nacido había dada a luz ella en pleno bus de camino al Muelle entonces el todo ha chorado el todo ha chorado por el acto de fe quiere sacrificar a su hijo meterse al agua para sacrificar a su hijo en el método de Dios que tiene fe y así pueda salvar a todo lo demás entonces ella sin sin mucho esfuerzo le da a su hijo yo como madre no le había dado a mi hijo ni el loco pero le da y en un acto de fe todo nervioso se mete al agua también con la intención de ahogarse los dos como sacrificio como acto de fe esto redundando mucho perdones pero en eso se da cuenta de que en el lago no lo podemos allá en el lago se había formado hielo y se había formado justo un camino de hielo que daba hasta la otra costa así que dos alegres se van por ese camin empiezan a caminar a caminar por ese ese sendero de hielo esa estructura de hielo que se había formado y ya pues todos felices y como supuestamente el agua estaba helada no podía no el la nave que volaba y que eliminaba todo rastro de vida que pasaba el agua no lo podía detectar porque ellos tenían visión hipotermica no ambición este térmica o sea se dejaban se guiaban por el calor del cuerpo humano si pasaba por el agua pero como estaba helada ellas no tenían calor corporal así que pudieron pasar desapercibidos de la máquina asesina cambiando de escena totalmente nos vamos con el capitán Zawawa el pelado que parece a Hobb de Rápido y Furioso él estaba sagazo porque descubrió que la medicina por la cual tanto había luchado en toda la historia era fake era solamente agua y él le dijo pero doctora la medicina solamente es agua y entonces porque estaba Zawo la mandó a fusilar pobre doctora ahora sí que iba a morir dije yo entonces el capitán a Zawo se va y ahí donde acaba su papel mi personaje favorito se va así de la nada me molestó esa parte totalmente entonces acá es donde me entra la duda ya está bien que sea agua y que todos ellos no se habían enfermado por un efecto placebo que tenía la medicina puede pasar ok lo entiendo pero qué pasa con la situación de ella se acuerda que ella Mary Clifford se había hecho pasada por la Virgen María en el Central Park y había curado a las tres prostitutas les había salvado la vida está bien ella se inculcó la medicina pero en ese beso que le dio a la chica le transmitió la cura no es posible incluso solamente no le dijo que era cura solamente le besó le dio un aliento de esperanza para que se salvara no tiene sentido esa parte así que por favor que alguien me explique esa parte entonces todo cambia otra vez cuando regresamos a Patrick en que va al cementerio a donde había donde habían enterrado el cuerpo de su hija y ahí donde él se va en una ilusión y el diablo vestido de su mujer la tenta le tenta a él de que muestra una manzana o como un vino tome un vino y él se niega entonces el diablo se enoja y después después de enfrentarse con los diagos se queda otra vez ahí observando los cementerios del 11 de septiembre y ahí lo alcanza Virgo en donde habla un montón y Virgo se pasa explicando como tres capítulos todo el deber espiritual que él tenía y que al final todo eso se basaba en su transformación todo se basa en esa palabra transformación porque él era una persona bien dañada y él explica porque yo si visto de ser una persona justa soy bien distante de eso entonces le dicen es que justamente exactamente es por eso para que tú pases un proceso de transformación para que veas que tú puedes ayudar a otras personas y todo ese rollo de poder cambiar a bien de poder tener soluciones de poder ver que su vida podía ser mejor entonces hablando hablando me molestó de que él hablaba como tres capítulos y él al final dijera se estaba dejando convencer de que sí Dios le dijo bueno entonces bueno dice entonces eres un desgraciado de que Dios se queda dormido al volante y que deja que todas las cosas malas pasen y nos hablaban ya los helicópteros venían a incinerar la ciudad y estaban así contra el tiempo entonces entonces al final le dice sabes qué quiero convertirme en la barca en ese en la muerte en carne viva que es la de acá si las señores la que están viendo acá ese esqueleto con túnica y su guadaña él se iba a convertir en ese personaje entonces le dicen solamente ten cuidado porque hay fuerzas sobrenaturales el cual tú no entiendes tú no tienes control y te pueden llevar al mundo de la perdición entonces Patrick todo pucha pucha entonces Patrick todo terco dice está bien yo me voy a convertir y así es cuando este Virgo dice está bien te puedes convertir y le da el don de poder convertirse en la parca el vengador el justiciero de todo entonces es cuando nos vamos a otro escenario y regresamos con nuestros personajes que estaban cruzando el camino de hielo todos totalmente todos estaban cruzando el camino de hielo o sea incluimos a la asesina entonces es cuando él como Patrick bueno ya saben que es Patrick como la parca va hacia el camino de hielo vigilando que puedan cruzar y todos se salven y exactamente todos se salen extra menos la asesina Sheridan quien con un golpe de su bastón de cuchilla que tiene acá como ven rompe hielo y la ahoga la asesina así eliminando lo de la historia lo cual me molestó un poco porque era me pareció adecuado que lo dejara vivir pero no la mataron la mataron convenciendo sí la justicia para todos pero no para mí la asesina debió vivir y como que dejarle esa ese sentimiento de piconería al lector decir ¿por qué dejaron de vivir al malo? iba a tener todo el sentido del mundo porque la mala se iba a salvar porque estaba dentro del grupo de los buenos pero no justo mató a la mala pero hubiera sido excelente que hubieran dejado de vivir a la mala no era gran cosa tampoco porque en sí el malo era de bon el gordito el político el mercado él era el malo pero no la otra pero bueno la mataron y como que me quedo un poco piconera para que la dejen la dejen vivir entonces él no solamente mata a la autora y se asegura de que todos se salven porque ya se habían salvado también se va se va a rescatar la doctora Lane que había que tenía la orden de ser fusilada llega y la salva de ese lugar y ella se sorprende porque reconoce que la parca es el patrio y digo wow como es posible que te conviertas de 100 en ese esqueleto fenomenal entonces entonces después de salvar a la doctora Lane también se va a arreglar cuentas con todos los personajes incluyendo a Mary Clifford ella había regresado al hospital para recoger a su bebé ¿te acuerdan? que ella tenía su bebé de 8 meses le habían hecho cesárea y el bebé se quedó ahí entonces ella estaba consolando a su bebé meciéndola cuando aparece la parca otra vez a reclamar justicia a Alan un montón y llega al acuerdo de que su bebé ella no iba a pagar nada por lo que dijo ella cuando a ella se le iban a llevar al infierno y así es se la llevan al infierno y la bebé se queda san y sal o sea se queda ahí pero da a entender que la sal entonces no solamente eso sino también la parca se va con el presidente de ese rato que también tuvo muchos este mucho un papel largo este necesario en todo en toda la obra el presidente pero no aporta mucho a la obra a la obra a la historia al desenvolvimiento de la historia pero sí tiene muchas apariciones él se le presenta al presidente y no entendí mucho esa parte si lo llevo al infierno o lo salgo porque al final el presidente no había hecho nada malo pero se encarga del presidente y creo que lo matan entonces aquí es donde acaban toda la historia del ángel de la muerte Patrick convirtiéndose en la santa muerte que viene aquí toda fea y terrible luego viene un epílogo el cual es después de la historia viene después de la historia y dice que Patel el papá Patel el papá Patel se reúne con el monje no con el monje sino con la secta secreta que el monje le había dicho en un principio y empiezan a hablar tipo vengadores hombres de negro empiezan a hablar sobre los acontecimientos que habían sucedido y que piensan hacer más adelante y justo aparece Samuel Jackson y dice tengo un proyecto vengadores que quiero comentarles el cual me parece innecesario luego aparece la hija de Patel ¿dónde está? acá está la hija de Patel en el la hija de Patel en el cementerio visitando la tumba de Patrick ¿no? del pobre Patrick que ya en cuerpo había muerto ¿no? pero su alma estaba en 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 la parca entonces él va y al final después de esa escena de esa parte de ese fragmento de la obra dan a entender que la hija de la Patel era la hija de Patrick en sí la que había fallecido y había reencarnado en la otra en otro cuerpo como hija de los Patel es por eso que cuando Patrick le dijo le miró a los ojos le dijo veo algo reconocido en tus ojos ¿no? y ella le dice seguro ya nos hemos visto en una vida anterior y dan a entender que la hija de los Patel era la hija reencarnada de Patrick la que había fallecido ¿no? y entonces este es un es algo es un toque bonito un toque bonito para mí y luego Leigh va a visitar con su hija con la que había tenido confianza o con la que había formado un vínculo con Patrick y también va a visitarlo y justo cuando junto con están ahí una fuerza sobrenatural las quiere atacar y Patrick ya transformada en la parca la defiende y la lleva a otro mundo y dan a entender de que Patrick como esqueleto ya está peleando con otras fuerzas sobrenaturales en el mundo sobrenatural con poderes sobrenaturales y hechos sobrenaturales y así acaba nuestro libro El Ángel y la muerte estoy cansado totalmente no sé qué hora será ahorita y si tengo que escoger un una parte la parte más importante la parte que más me gustó a ver sería cuando cuando revelan el plan que tienen para Manhattan la parte más importante porque ya pone el cronómetro definitivo acá la historia dice que dicen las horas ¿no? para para que quemen la ciudad para el fin del mundo pero ya cuando dicen que los planes que tienen pensado hacer con la con Manhattan ya cambia totalmente ya sabes qué es lo que va a pasar sabes lo que no va a pasar y te das cuenta de la situación y empieza a correr el cronómetro ¿no? y tú dices a los personajes apúrate que quemen la ciudad es una parte importante creo que va a ser la más importante para mí hay mucha ya pero creo que me quedaría con esa en especial luego el comentario el comentario este que más sobresale sería esta sinceramente no tengo ningún comentario sería mentirle si lo tuviera el libro es bueno el libro es sorprendente tiene varias cosas y también me gustó me gustó si hay un comentario no sería un comentario sería la misma escena que dije anteriormente cuando hablan de los planes que tienen con Manhattan y sería eso sería la escena y la mejor frase que van a tener en ellos el personaje que me gustaron el personaje Patrick me gustó me gustó el coronel Zawawa es tremendo este personaje su personalidad las personas exactamente todas las acá me parecen innecesarias en la trama o me parece que si hacen una película al estilo de guerra mundial Z van excluirían muchos personajes y eso es todo gracias a mí mismo por llegar hasta aquí y nos estamos viendo mañana con tal vez 50 sombras notó nada ¡Gracias!